Saludos a toda la gente que nos escucha, al equipo de producción y a todos mis compañeros y compañeras del panel. Voy a insistir, hablé de esto la semana pasada, pero voy a insistir, para ver si colaboro, aporto algo al tema de la contextualización. Cerca de 16 personas han perdido la vida por acciones violentas en la última semana. Son titulares como Estudiante Iere Amachetazos, la directora de un centro educativo en Las Romanas, titular de ayer, un estudiante que le cayó a Amachetazos a la directora de su centro educativo. Barahona, un funcionario de industria y comercio, mata pareja de esposos y Iere dos personas más en Santiago Rodríguez, muy comentado en este programa y en todo el país, una barbaridad. Ayer incluso tuve la mala experiencia de estar cerca de un funcionario medio que tuvimos un intercambiamos pareceres y como a los dos segundos dicen, no, pero yo soy de tal rango por encima que se le salió como el poder, como que ya eso le da como una licencia para hacer cosas y una actitud muy fuerte, muy feo. Hombre mata a su amigo de cuatro disparos. Este fue otro caso también que está en los titulares y estamos viendo todos estos casos de violencia. La violencia convivencial se llama en los análisis de seguridad ciudadana. Es el tipo de violencia que más abunda y es la que produce mayor niveles de homicidios. Lo digo y lo repito para que se nos ponga en la cabeza. No todos los días está en la prensa. No todos los días se convierte en tema de opinión pública, no todas las semanas. Cuando hay casos de figuras importantes, cuando hay un dramatismo amplio en el asesinato, en el homicidio, ahí sí coinciden varios de estos casos, se genera ya una situación de opinión pública. Pero nuestro país, que tiene una de las tasas más bajas de homicidios de la región, tiene dentro de su tasa a la violencia y el homicidio convivencial uno de los mayores de la región de Centroamérica. Siempre comparto datos del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, que los elaboran con el apoyo del PNUD, que le da seguimiento a estos temas. Y le voy a seguir compartiendo otros datos más del 2021, como referencia. Se toma siempre un año, aunque se miden por mes. La tasa de homicidio anda por los 11.1 homicidios por casi 1.000 habitantes. Es baja en comparación con Centroamérica, que está por encima de los 20, 30, hasta 40, dependiendo del país. Los convivenciales son el 70%. De amigos que matan a otros. Eso no es poco común. Esa es prácticamente la norma en este país. La probabilidad de que usted lo maten en una actividad convivencial, en una recreación, son más altas que que lo mate un delincuente. Pero muchísimo más alta. Entonces, esto que pasó con Orlando y esto de este señor que mató a su amigo de cuatro disparos, y esto de este estudiante que le cayó a la marchita sola y a la directora, es lo común. Lo que no es común es que siempre esté en nuestra atención. Entonces, la atención mediática genera una situación de incertidumbre y de inseguridad más amplia, pero es lo común, que en la canchanchanería alguien le caiga tiro a otro. O a un canchanchan o a alguien que esté en la misma fiesta. Bien. En el 2021 fueron 733 homicidios convivenciales. El 77% por riñas, doña Consuelo, y el 23% por violencia intrafamiliar, que usted me preguntó eso el otro día. El 23% de los homicidios convivenciales son por violencia intrafamiliar y el 77% por riñas. Cerca de dos por día, si usted lo divide el año pasado. Pero si usted se lo divide entre las semanas del año, usted tiene 15 homicidios convivenciales por semana. Si eso no es una masacre semanal, me puede corregir. Pero eso es lo más común. 15 homicidios convivenciales por semana. Y no por semana completa, en tres días de la semana. ¿Pero eso incluye los feminicidios? No, eso es así, los convivenciales. Tiene que incluirlo, porque es violencia intrafamiliar. Sí, ahí está lo convivenciales generales, el 23%. ¿Por qué es la mayor estadística de eso? Sí. ¿Perdón? ¿Qué debe ser la mayor estadística? Llevamos 94, tres años muertos. La mayor estadística es de los de riñas. La intrafamiliar es el 23%. La de riña es el 77%. ¿Pero con armas, tú dices? Con todo tipo de armas. ¿Incluyendo la blanca, la de empuñales? Con todo tipo de armas, ahí están las diferentes formas de los homicidios. Como te decía, el 77% de los convivenciales son riñibles, el 23% de la intrafamiliar. ¿Pero qué pasa? Tú lo distribuyes por semana y son 15 homicidios convivenciales, ahí entra la violencia intrafamiliar por semana. Pero entonces, no por semana. La mayoría ocurren entre el viernes y la madrugada del lunes. Claro, por la bebida. Desde que comienza la canchanchanería hasta la madrugada del lunes. Entonces, ahí es que se genera en la canchanchanería, entre cercanos, conocidos, vecinos, miembros del mismo municipio, es que se dan estos casos. Y los casos de violencia familiar que en la propia casa. Entonces, estos datos es lo que nos explica a nosotros la violencia que estamos viviendo. Que ya no es un tema de una ola u otra ola. La ola ahora es mediática. La ola ahora mismo es del debate. Porque imagínense, murió de esa situación, mataron a un ministro. Pero esta es una situación estructural de la sociedad dominicana. Eso es parte de nuestro día a día. Eso es el pan nuestro de cada día. Lo común. Lo normal. En República Dominicana es que en la convivencia se mate la gente. O ocurran la mayor cantidad de homicidios. Entonces, quiero aportar estos datos para que la gente sepa el problema fundamental. Porque a esta hora se puede ir mañana. y entrar otro tema al circuito, a la agenda mediática, como puede o no, se va a ocurrir. Porque es la naturaleza de la discusión mediática y de la agenda pública. Es móvil. Jonathan, de Iacosuelo. Sí. Jonathan, ¿hay algún indicador de clase? Bueno, no tengo que entender. O sea, ¿tú entiendes por qué? Porque es que llama la atención porque son gente, como la gente está armada ahora en los barrios, más pobre la gente está armada. Pero antes era la clase media. Entonces, ¿hay algún indicador de clase? El informe no dice clase social, pero José Laloa hace análisis muy importante aquí y refiere de que en los sectores populares hay mayores niveles de violencia por diferentes razones. Sí, claro que sí. Pero esto es también, esto en gente empoderada económicamente, porque son gente que están consumiendo, tampoco es entre los más pobrecitos. Eso se da en los espacios de recreación y en las áreas públicas, no es el que está trancado en su casa sin un peso. Exacto. Lo que pasa es que para mí, cuando yo hago el análisis sociológico de los perfiles, yo no lo miro por el dinero, porque el dinero es coyuntural. O sea, una persona marginada que no sabe lo que significa una sociedad de derechos se puede ganar una loto, pero no significa que es una persona que tiene un nivel de desarrollo, porque los indicadores de desarrollo no están en su entorno. Entonces, el dinero no te da la categoría social de ser un ciudadano o ciudadana de un estado de derecho. Lo que te da eso es que tú vivas en un entorno de derecho, y el que vive en un barrio no vive en un estado de derecho, porque ahí no existen los indicadores de desarrollo. Entonces, no solamente es que tú tengas dinero, ese es un elemento. ¿Usted entiende? No es lo mismo que tú te eduques en un estado de derecho, y que después de eso tú seas un ciudadano exitoso económicamente, a que tú te eduques en la marginalidad, y de repente tú vendes un kilo de droga y te ganes 300 mil pesos. Tú tienes los 300 mil pesos, pero tú no tienes la educación. Y ahí tú tienes acceso a armas de una vez y tienes los 300 mil pesos. Así es, claro. Entonces, son gente con cierto nivel, tampoco son pobrecitos, pero no hay datos de la condición socioeconómica. Lo que sí es que hay gente joven, entre 20 y menos de 40 años, la mayoría de las víctimas de estos casos, que son, como digo, el pan nuestro de cada día. Y ya yo le he hablado de las horas, lo pueden buscar también en el informe. En los informes lo puedo compartir, se me escriben por mis redes sociales. Las horas son las horas recreativas. Y miren para que usted vea cómo va, cuál es la tendencia de este año en medio de la crisis de la pandemia que vamos saliendo, que se reactiva la economía, pero también hay una crisis económica que se sigue profundizando. Para el 2021, la tasa de suicidios fue de 7.1 suicidios por cada 100 mil habitantes. Ya, pero en el 2020 había sido de 6.3. Están aumentando los suicidios. Está aumentando la violencia y están aumentando considerablemente los suicidios. No un chin, considerablemente. Entonces usted está viendo, aquí hay que ver, ya yo he visto algunos especialistas haciendo opinión pública sobre esto, la situación psicológica de mucha gente por el tema de la crisis del COVID y ahora por la presión de la situación económica se está empeorando. Entonces una cultura de violencia más la ampliación de los problemas mentales de mucha gente nos está generando una situación muy delicada que podría afectar a cualquiera de nosotros. Entonces hay que tomar medidas como sociedad para no empeorarla. Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos hasta con los mensajes que uno comparte a la ciudadanía desde estos espacios. Entonces quería compartirle estos otros datos del informe de seguridad ciudadana del 2021 del Observatorio de Seguridad Ciudadana que se elabora con apoyo del PNUD para contextualizar lo que estamos viviendo porque sé que hay mucha gente preocupada. Pero como decía Eury Cabral el martes pasado, esto puede ser una oportunidad para que aquí hagamos un esfuerzo nacional, insisto siempre en eso, de que comencemos a educar por todos los medios, comenzando por esto, hacia una cultura de paz y al manejo de las emociones y la violencia. Porque el mal manejo de las emociones es lo que está provocando esta situación. Y aquí estamos llenos de analfabetos emocionales. Muchos de nosotros incluso no tuvimos la oportunidad de tener una educación que nos ayudara a manejar las emociones. Y después de la adultez es que hemos estado haciendo el ejercicio de educarnos de manera autodidáctica y de buscar también ayuda. Por último, Julio, brevemente, aquí se compartía en varios escenarios también la situación de Miriam Germán Brito con los periodistas y la prensa. Y me pareció interesante. Yo soy muy crítico del periodismo, pero no crítico de forma negativa porque el periodismo uno lo estudia en la UAS. Creo que la UAS tenía o tiene uno de los mejores pensums a nivel teórico, quizás no técnico. El problema quizás en la ejecución. Y conozco los pensums de las diferentes universidades. Y además, me tocó estudiar el periodismo de muchas partes del mundo, porque me interesaba mucho ese tema. El miércoles son las elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, va a ganar a Zana. Va a ganar a Zana. Seguramente, sin lugar a dudas, Eritrudis Beltrán será el próximo. Entonces, el periodismo, hay una situación que la han impuesto, no los periodistas. Vamos a hacer la apuesta, vamos a hacer la apuesta. Vamos a concluir. El sistema de medios. Ok. Como que el periodismo es incuestionable. Y el periodismo puede cuestionar todo, pero tú no puedes hacerle un comentario, una observación y estar guapo con los periodistas. Ni subirle la voz incluso a un periodista. Porque ya eso se ve como una agresión contra el periodismo. Y que aunque tú tengas un velorio, un funeral, tú tienes que estar disponible para responderle al periodista hasta con buenas palabras. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El periodismo no es incuestionable. El periodismo no es infalible. Muchos de los que hemos ejercido el periodismo en la calle, con el reporterismo, hemos tenido problemas hasta con compañeros. Por la situación de una gente que le acaba de matar a la familia, le ponen un micrófono. ¿Cómo usted se siente? Hemos sentido vergüenza ajena. De ir al velorio, que lo hacen por lo regular, en la casa de los pobres. De que matan a un muchacho. ¿Cómo usted se siente, mi doña? Dígame algo para la televisión. Le metemos nosotros, los periodistas, en la cara y lo hemos vivido. Y no es verdad que eso sea correcto. No es verdad de que no haya otra forma. No es verdad que el periodismo tenga como cuatro o siete más métodos y técnicas de narrar los hechos que no sea, abordando a la gente de manera directa. Porque no es de declaración que se hace el periodismo nada más. Hay como quince géneros periodísticos. Pero cada uno tiene un rol. Claro, claro. El reportero tiene un rol. Claro, pero está bien. Pero fuiste reportero. Ese es tu rol. Pero no es verdad que todo lo que tú le pongas un micrófono tiene que responderte con flores. Pero desde el poder, tú no tampoco tienes que echarle un boche. Tú te puedes quedar callado. Eso no es escrito en ninguna parte. Tú te puedes quedar callado. La gente es humano. Es que la decencia no te ha escrito en ninguna parte. La decencia no es escrita en ninguna parte. Yo pienso que son válidos los dos comportamientos. La decencia no te ha escrito. El reportero que busca su información y se atreve. Y el entrevistado que tiene derecho a decirle no me jodas. Y es válido. No, no, no. Y es válido que un funcionario. Y es válido que una persona se sienta ahí. No tiene derecho a eso. Es normal porque está emocionalmente afectado. Eso es normal. ¿Cuántas señoras mayores o cuántas damas fueron ahí a ofrecer el peso? ¿Cuántas fueron a ofrecer el peso? ¿Dónde? No, te voy a decir cuántas fueron a ofrecer el peso. Ciento. Ciento. Y la pararon para hacerle una pregunta. No, pararon. A la que es la Procuradora General de la República. ¿Qué es noticia? ¿Y el padre? ¿Y el padre? ¿Y el padre? ¿Y el padre? ¿Y el padre Arimendi? ¿Y el padre Arimendi? ¿Y el padre Arimendi lo vea? ¿Y el padre Arimendi lo quisieron matar? ¿Por qué? Yo no quiero hablar. ¿Y el padre Arimendi habla. Donde quiera que lo vean a ella. Tienen que ir a esa pregunta. ¿Por qué es el trabajo de ellos? No existe ni en la Constitución. No, es que sí. Ni en la ley de función pública. No, no, es verdad. No existe. No puede maltratar. No puede hacer de todo. No existe ni en la ley de función pública. Ahora, como tú... ¿Di que la obligación de funcionario... No, no, no. ...a resolver el día de un funeral? Como tú asesoras a una persona en ese sentido... Ayú... Ay, coño. ...recomiéndale que siempre les dé buen trato. Que usted no está obligado a maltratar a una gente que le está haciendo una pregunta. Mira, yo lo dije. Recomiéndale eso, mira. Que tú te puedas quedar callado. Si le preguntan sobre cualquier cosa, responda. O si no puede responder, responda. O no responda nada. Pero usted no tiene derecho a insinuar que el otro es un necio. Sí. Que el otro es un inoportuno. Un impertinente. Que es un impertinente que no te está respetando de que tu duelo. Pero eso mismo lo llamaban ellos. ¡Informado! ¡Es un inhumano! Tengo otros escenarios. Tengo otros escenarios. Tengo otros escenarios. Tengo otros escenarios. Tengo otros escenarios que de un color es bonito, pero del otro no está mal. Yo hago el comentario a sabiendas de que esto no es ni conveniente para el que está en la posición que yo estoy. Gracias a Dios que tú te retiraste de ser periodista. No, pero gracias a Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy buena decisión. Y hace tiempo ya. Porque tú eras muy bueno en esa provocación. Pero el trato no tiene por qué llegar a esos niveles nunca. No, pero hay que también ponerse en los pies del otro. Y a mí me preocupa. Pero en los pies del otro, no sea funcionario público. Sí, es que no implica. Es lo que te digo. ¡Hasé mismo, Julio! No sea funcionario público. ¡Hasé mismo, Julio! Entonces tú vas en privado y cumple con todas tus cosas. No sea funcionario público. ¡Hasé mismo! Y no tenga... Y no tenga... Que obliga a los funcionarios a estar contentos. Y no tenga uno de los cargos más expuestos a la comunicación. No lo tenga. Yo estoy como José Lalu. Yo creo que las dos posiciones son... Las dos son válidas para mí. Son válidas porque somos seres humanos. Son válidas. ¿Y qué tú dijiste? Que si te hacen eso, le mencionas... Sí, porque es válido que tú reacciones. Pero no hay una norma que te obligue a ti. Si tú estás emocionalmente afectado, tú estás con ese coro. ¿Qué es el sentido común del rol que se mueve? Y yo, ya con esto concluyo, a la gente que nos escucha. Miren, la sociedad interamericana de prensa que defiende a los periodistas es una sociedad de los dueños de los medios. ¡Dal diablo! ¿Quién va a ser el vocero? Entonces, lo que más le conviene a la democracia es pasar a un nivel en que nosotros que somos promotores, y venimos de la religión periodista, promovamos la defensa del periodismo y la libertad de expresión a cabalidad. Pero también que existe el escenario para que a los periodistas también se les pueda hacer críticas y observaciones. Porque no se dijo que Adolfo Sáenz ponía los ejemplos. Es que el irrespeto no es una crítica. Pero es que preguntarle a un funcionario sobre sus labores, no es un irrespeto, carajo. ¡No puede decir eso! Cuando llegó Paliza... ¡Carajo! Que le insistieron, bajó el vidrio y le dijo... ¡Eso no es ningún irrespeto! Preguntarle la reacción. Ella es lo único que tenía que decir, no tengo ahora mismo ninguna explicación. Y acabó... Son ser humano. Yo invito a la empatía. Es para defender a Miriam. Ustedes están haciendo eso. Inclusive a usted, doña Consuelo. Es que tal vez si es Miriam tiene derecho a maltratar. No, no, no. Exacto. Si es defendiendo a Miriam. Simplemente. Yo defiendo la empatía. No es defendiendo el derecho de nadie. Ustedes están defendiendo a Miriam. Cuando Jean Alain abusó de ella. La grosería de Miriam. Yo no estoy de acuerdo con la actitud, doña Miriam. Que dicho sea de paso, yo creo que doña Miriam está arrepentida de ese comportamiento. Porque si usted es funcionario público, usted está metido, todos los que somos entes públicos estamos metidos en estos menesteros. Usted tiene que estar acostumbrado a eso. No está acostumbrado a eso. No ejerza la función pública. A observarse. Vuelva a ser un ente privado. Enciérgese. Bien, cambie fuera. Bien, cambie fuera.